El amor a la geología peruana y el interés por saber cuál es su relación con el pisco, inspiró un estudio científico que confirmó que el suelo, clima, relieve y sedimentos del valle de Ica son el marco perfecto para el nacimiento de las uvas pisqueras. Este es el viñedo de Atacama, el más antiguo de Sudamérica y también uno de los escenarios donde se hizo el trabajo de campo para el libro del Ingemed, Geología del Pisco. Es el primer estudio geológico sobre el medio físico donde es posible el crecimiento para el cultivo que da origen a su majestad, el pisco. La investigación empezó en el 2017. Determinó que un proceso geológico tectónico ocurrido hace 2.6 millones de años originó el relieve único del valle de Ica. Y este relieve condiciona el ascenso o el ingreso o la salida de las masas de aire que básicamente son los que forman el clima. Además en Ica también se tiene una radiación solar de 2.553 horas al año y una precipitación mínima hasta de 10 milímetros al año. Y que además le brinda sabores y aromas particulares a las uvas. El valle de Ica es el principal productor de uva pisquera. El estudio se inició aquí, pero se proyecta hacerlo en las demás regiones pisqueras como es Lima, Moquegua, Arequipa y Tacna. Y justamente queremos ver estas particularidades de todos estos terrenos para ver la influencia y los contextos que pueden dar este medio natural a la uva. Y específicamente tenemos la curiosidad de conocer por qué en algunas regiones hay uvas específicas o pisqueras, como por ejemplo en Lima solo está la uvina. En Arequipa tenemos la uva negra criolla y el moscatel. En Ica se tiene quebranta. Y Italia. Entonces son esas peculiaridades que ya desde ya nos da mucha curiosidad de poder conocerlo. La combinación de estos factores hace a esta tierra propia y particular. Por lo tanto, es difícil replicar en otra parte del planeta. Somos afortunados, bendecidos con características como estas. La altitud del valle respecto al nivel del mar, 460 o 50 metros sobre el nivel del mar, es una de las características. La cercanía hacia los Andes. Los cerros también contribuyen por el calor que asimila en verano, en el día y en la noche lo protege también. Las temperaturas que tienen un invierno moderadamente frío, un verano muy cálido y que se adapta a la mayor parte de cultivos y con un extraordinario rendimiento. Eso contribuye al desarrollo de la planta, a la floración, procesos químicos dentro de las hojas. Es donde se desarrolla el dulce que finalmente va a dar en la valla, en el grano de uva. Entonces, más calor, hay mayor desarrollo de azúcares, mayor desarrollo de estos procesos químicos mismos de la planta. Toda la costa del sur del Perú tiene esas características. Es por eso que el pisco se puede elaborar desde Lima hasta Tacna exclusivamente. No en otros lugares, porque en otros lugares no hay esas características. La vida aquí tiene un desarrollo increíble. El conocer la tierra de donde brotan estas vides, como que valoras más todo lo que comprende el tener una copa de pisco en tus manos. Una tierra bendita que nos deleita con sus mejores aromas y sabores, en cada brindis, con un pisco. Salud, Perú.